...evento, siguen todas en sus posiciones, y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, a la parte de afuera, Flight Ridge Cowgirl, a la delantera en los primeros, 175 metros, despega, dos cuerpos para el segundo, adentro, Secret Paradise, al pescuezo en el tercero, adelanta y pasa al segundo, Golden Gabby, cuando van al poste de los 700, Flight Ridge Cowgirl, cabeza al frente, Golden Gabby ataca afuera, la está igualando a medio cuerpo, ataca afuera, Love Undercover, faltando 500 metros para el final, Flight Ridge Cowgirl, domina por cabeza, Golden Gabby para el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, adelanta afuera, Love Undercover, junto a la valla interior, Secret Paradise, están faltando 200 metros para el final, Flight Ridge Cowgirl domina por el pescuezo, sigue atacando, Golden Gabby afuera, Flight Ridge Cowgirl despega ahora, cuerpo y cuarto, cuerpo y medio, está ganando, por casi dos cuerpos al final, Baby Gitana para el segundo, muy cerca, Secret Paradise, el resto atrás, Consumei en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!